Yo soy pura gay, traigo en mi gorjeo rumor del Guairá, del río Paraná la canción que arrulla. Yo traigo también el ritmo ternario, la fuente sonora me dio el Paraná, y así va vibrando por todos los lados toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los hierbales sin fin, el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueda romarse de un arribeño que ronda el mar a Cayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada, con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguay. Traigo la caricia de la ruda mano del hombre del sol, que labra la tierra y clama en sus labios justicia mejor. Glorioso pasado vibra en mi garganta, y es todo un hay, hay sueño despierto mejor y por venir a mi paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los hierbales sin fin, el clamor de los mensú, y llevo en mi maleta de ensueda romarse de un arribeño que ronda el mar a Cayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada, con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguay. Y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguay. Hola, hola, muy buenas noches, una vez más, bienvenido a este hermoso lugar que nos convoca hoy, con razón absolutamente nuestra paraguaya, auténtica y real, de hecho y derecho. Muchísimas gracias a los responsables de la organización por permitirme compartir esta noche tan especial, mi guitarra y nuestras canciones. Les saludé con una, que pertenece a don Mauricio Carrozo Campos, quien nacía en la ciudad de Bicuí, departamento de Paraguay. Nos dio un gran himno a las personas como yo, que tenemos un instrumento como forma de vida. La canción se llama Yo Soy Pura Gei. Y como el tiempo que tenemos en el escenario es exactamente el equivalente a una serenata, no podría yo continuar esta serenata sin tener homenaje a la mujer paraguaya en una versión muy poco conocida. A la mujer paraguaya valiente, temerada y aguerrida, al Papa Francisco le hace propaganda. Yo les quiero presentar esta noche a la mujer paraguaya en su versión de musa inspiradora, la que permite que nuestros poetas nos regalen eso tan bonito que tienen dentro, conocido con el nombre de inspiración. La canción que voy a interpretar pertenece a don Linarión Correa y se llama Secambares Ayayay. Pero para hacer esta canción y para que la fiesta sea aún más grande, quiero invitar a un chico, porque él es, de verdad, que era un jovencito extraordinariamente talentoso, con quien hace un tiempo atrás compartíamos escenario hasta que un día me dijo, Francisco, tengo la invitación para ir a un crucero. En aquel entonces, el caudal de trabajo que yo tenía no me permitía retenerlo conmigo. Le dije, te dejo a tu xerá. No solo fue al crucero, sino que hoy por hoy, tremendo exitoso, porque es el director musical del grupo Tierra Adentro. Así que para interpretar esta canción, el maestro Rodrigo Pereira. Música 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 rosas, aun en las mariposas o anunciarse de alegría en medio del bello día alecón y en esa suerte ante ese ajo y la muerte lo que tuvo seca más en medio del bello día alecón y en esa suerte ante ese ajo y la muerte lo que tuvo seca más ¡Fue! ¡Fue! ¡Qué grande aporte el de Rodrigo! Y la gente joven que renueva nuestras ilusiones y nuestras esperanzas de que lo nuestro se siga sosteniendo en el tiempo la presencia de cada uno de ustedes testifica esto de que la música paraguaya tiene mucha tela todavía por cortar y habrán escuchado que después de mi nombre dijeron jugular del heroísmo paraguayo cuando dicen la mitama y jugular porque voy de lugar a lugar de pueblo en pueblo escenario en escenario donde se requiera mi oficio de cantor y cuál es el mensaje que llevo el mismo que vengo a compartir con ustedes esta noche traigo algunas de las razones por las cuales podemos estar orgullosos de ser paraguayos nosotros los paraguayos tenemos que saber y estar orgullosos de ser el único pueblo en el mundo que sin ser indígena continuamos hablando el idioma de nuestros ancestros nosotros los paraguayos tenemos que saber y estar orgullosos de ser el único pueblo en la historia universal que tenemos un presidente constitucional en ejercicio que muere en combate y nosotros los paraguayos tenemos que saber y estar orgullosos de ser el único pueblo en el mundo que ha pagado con la sangre de 5.000 niños que pudiera escribirse algún renglón de nuestra historia cuando estos niños tuvieran que soportar franco combate con un ejército de 20.000 soldados profesionales alrededor de 11 horas y estar orgullosos de ser 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 Y continuaban avanzando hacia la otra hora Hoy querida Barrero Grande Hoy ciudad de Sevilla Yala Al atardecer del 15 de agosto Una orden llegaba al frente Mañana Todos aquellos quienes pudieran soportar El peso de un arma La portarán Y amaneciendo el 16 de agosto Los niños se parapetaron Y entregando sus vidas Nos dejaron este momento de paz De libertad y de nombre propio Allá en mi tierra Bordeando el monte Se extiende el campo De angosta ñú Llano florido Que en su silencio Recuerde la queña Guerra Agua Azul Cruzan sus valles Viejas rincheras llenas de gloria Tradicional Como el setembre La salsa en la sombra De aquí los bravos del Paraguay Yo quisiera cantarte Toroico pasado La gran epopeya De un pueblo vinil Pedacito de tierra Color de esperanza Reliquia de gloria Y honor guaraní Yo quería ir abasturcando Tu valle dormido Con el mudo deshijo De tu conocimiento Que sin luchas tenaces Tu resistencia Pusieron los héroes De tu acosta ñú Pecho de aceros Y corazones Escalonados Fui agua azú Y a los niños Su sangre joven Dieron de nada De acosta ñú Niños y ancianos Todos cayeron Al curavesto Antes de morir Solo una cosa Quedó en su puesto De la soroica Del guaraní Yo quisiera cantarte Toroico pasado La gran epopeya De un pueblo vinil Pedacito de tierra Color de esperanza Reliquia de gloria Y honor guaraní Yo quería ir abasturcando Tu valle dormido Con el mudo deshijo De tu conocimiento Que sin luchas tenaces Tu resistencia Pusieron los héroes Y te acosta ñú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes saben Nosotros venimos Para alegrarle a ustedes Y si ustedes nos hacen llorar Acá se va a pudrir Todo el tema Este de la Gracias Muchas gracias 1928 En 1928 Hacía poquito tiempo Que había sido asesinado El teniente Rojas Silva En el mes de febrero De 1927 En 1928 Las primeras movilizaciones De las tropas paraguayas En el Chaco Y en aquel lejano año Emiliano R. Fernández Le escribió una poesía Con la cual se despedía De una eventual amada Félix Pérez Cardoso Jovencito 20, 21 años Le ponía música Y la canción Se convertiría En un símbolo En un gran incentivo Porque la canción Que se llama originalmente Ajá, Mayellina Sonó a lo largo De la República Al Paraguay Convocar a los otros varones Para que se alistaran Bajo bandera Y fueran al Chaco A defender la eternidad Nacional Esta noche Tengo el inmensísimo placer Que al igual que Félix Pérez Cardoso Era un jovencito Que componía la música Yo esta noche Voy a compartir esta canción Con un jovencito también Que a pesar de ser tan joven Ya es tremendamente exitoso Su grupo La tercera capital Ganó El Chipargolla de oro En el 2021 Y el año pasado Se alzaron con Neñandutí de oro Hernán Ramírez Si me podés Acompañar al escenario Vamos a cantar Esta canción Que se conoce Con el nombre De Céla Reina Buenas noches Ángel Arriba Paraguay Amalaya Atopá Al famoso Tejerina Inambico Ecosesina De viajes Acompañar Aopepet Terejé ya La bravura guaraní Ay me baja Agüeterín Lópera Y no pita ¡Arriba las bandas! Y apuraja Y apuraje A yumingo y paja y té se la reina Nerenda ¡Gracias! 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 ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Gracias! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Maestro Francisco Russo! ¡Gracias! 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 Y hay cosas que no necesitan de mucha presentación, porque la presentación ya viene en el corazón de ustedes, ya viene en el voto de ustedes, en la intención de ustedes, esto que se denomina gusto, aceptación. ¡Gracias! 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 El juglar sensacional, el juglar monumental, el juglar colosal Francisco Russo en el primer festival nacional de la música y la danza paraguaya y que explote de júbilo el pueblo paraguayo brindando gratitud a este compatriota que encontró la fórmula de meter los versos del bate nacional paraguayo, don Emiliano R. Fernández. Gracias Francisco Russo. Muchísimas gracias, ratifico mi agradecimiento a todas las personas encargadas de la organización del evento y deposito mi esperanza a cada uno de ustedes de que cada uno se convierta en un eslabón y seguir sosteniendo esto que nos pertenece, les decía al principio, en hecho y derecho. Me voy a despedir con una canción que tiene que ver con nosotros los más grandecitos. Nosotros cantábamos en la escuela hasta que dejamos de cantarla. Es linda nuestra tierra porque de verdad es linda nuestra tierra. Y esta noche, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ciento cincuenta veces más linda porque Paraguay acaba de considerarse campeón en el preolímpico. Así que nos sobran razones para seguir festejando. Don Eladio Martínez. Ignacio Apane. Es linda nuestra tierra. Fue un inmenso placer cantar para ustedes esta noche. Será hasta en una próxima ocasión. Si eres gran arquitecto, así lo decís. Es linda nuestra tierra cuando el sol sugiendo va. Anuncia la mañana en el canto del sol sal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va. Un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como el mar, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como el mar, es más bello el Paraguay. Las plantas son valientes que en el rancho siempre están. En el techo, en la paca y es el fuego en el hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como el mar, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho reina paz. Abrazados como hermanos. Chao, buena noche, muchísimas gracias. Felicidades, es más bello el Paraguay. Gracias. 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 Gracias.